Tarde ya amigos seguidores de El Piñero de la Cuenca y en este momento me encuentro sobre la calle Nezahualcóyotl. Esta importante avenida te conduce a San Felipe del Agua, te conduce al Hospital Civil, te conduce a El Issste y es en este punto donde comuneros de San Miguel del Valle se han pues manifestado o se han decidido quedar así para pues tener una solución a sus demandas. Ustedes amigos seguidores al igual que yo recordarán que hace un año ellos también tomaron esta acción y en ese momento nos dijeron que pues no podíamos tener una entrevista solamente podíamos leer las cartulinas. Es lo mismo que nos señalan ahora, perdón, pero les comento que tiene que ver todavía con el tema de sus bosques. Ellos aseguran que hace un año o hace casi un año pues les aseguraron la solución después de manifestarse. Sin embargo, hasta ahorita las cosas siguen igual. Su bosque está siendo devorado por plagas y nadie hasta el momento, sobre todo de Conafor, pues se ha interesado por auxiliarlos. Vamos rápidamente a leer alguna de sus cartulinas. Señala San Miguel del Valle exige notificación positiva para el saneamiento de nuestro bosque del monte comunal. Pues sería interesante saber para qué ocupan ellos este bosque comunal, cómo es que en verdad les afecta, pero pues ellos no nos quieren dar alguna versión. Les comento también esta que dice exigimos notificación de saneamiento forestal San Miguel del Valle. Lo que vemos aquí pues es la presencia también de las mujeres de esta agencia que pertenece al distrito de Tlacolula de Matamoros. Señala, los comuneros de San Miguel del Valle exigen el saneamiento de nuestro bosque comunal y también exigimos la destitución del licenciado Oscar Díaz Cornejo por no darle solución a nuestra demanda. Pues es básicamente el tema de su bosque el que hizo que estos hombres y mujeres se plantaran aquí en un bloqueo y así con el uso del rebozo pues se impide y se exige atención al bosque comunal de San Miguel. Vamos, permiso, vamos a ver. Marcelino Durán Santibáñez, gracias por tu mensajito, que tengas muy bonito día. Hasta el momento pues parece que nadie les ha querido atender. Lo que vemos es que la puerta está cerrada con una cadena y ellos están postrados frente a esta dependencia para, les comento, exigir la notificación de saneamiento forestal y no nos vamos hasta obtenerlo, dice esta cartulina. Y bueno, ya tenemos conocimiento que no nos van a dar alguna declaración. Gracias. Y por eso pues solo estamos leyendo las cartulinas. ¿No está su presidente? ¿No? Pues bueno, ellos solo realmente exigen esta parte de que la notificación que dé a conocer la problemática de sus bosques sea positiva para que rápidamente pues algún beneficio federal, estatal sea implementado y su bosque y sus árboles, como señalan ellos, no sigan siendo devorados por las plagas que desde hace aproximadamente un año han estado surgiendo en ese lugar. Manuel Pérez, buenas tardes, Lali, de saludos desde Loma Bonita. Gracias Manuel, gracias por vernos allá en Loma Bonita. Y en esta tarde yo de verdad te agradecería mucho un jugo, un buen jugo de piña. Así que ustedes que están por allá disfrútenlo mucho. Yo voy a seguir trabajando desde los valles centrales en la capital oaxaqueña para que usted esté bien informado. Ya leímos que no se irán estos pobladores de San Miguel del Valle hasta que tengan una respuesta positiva. Bueno, vamos a continuar moviéndonos y después veremos a qué hora se retiran y si no es posible estaremos aquí para ver si en ese momento nos quieren dar alguna declaración. Que tengan muy bonita tarde desde Oaxaca de Juárez para el Piñero de la Cuenca, Citlali, Cit.